4 mila Mari Mari mi amor Mari Mari mi amor ¿Me puede tirar 4 por favor? Camila 4 4 4 1, 2, 3, 4 4, 4, 4 4, 4 Pone de amor ahí en el adherente Puedes decir en el hecho un poquito de amor ¿Cómo te va a tirar el cuerpo a tierra, boludo, por un galagrimoso, boludo? No entiendo, no te entiendo. Si fuera galagrimoso, tenés los ojos así, así, boludo. ¿Qué es lo que inventas todo, boludo, boludo? Yo no entiendo tu cerebro, boludo. No entiendo la vagina de la boca. No, no me hagas acordar porque le va a pegar una patada en la ceja, boludo. No, este, boludo, es corto, boludo. Tu boludo, tiene el aire, tu boludo, suena la oreja, puta. Encima le tira la trucha esa, boludo, que tiene, boludo. Un mentón parece buba, boludo. De Forrest Gump, boludo, es buba. Si no te hagas loco con esas minas porque esas minas son chicas. Si, boludo. Pará, pará. Parú no dice nada porque está leyendo el diario, boludo, por eso. Ya, también. Estoy buscando laburo. ¡Aaah! Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Cómo loco? ¿Cómo? Curiao. Curiao. ¿Cómo? Curiao. Curiao. Ah, cuñao. Curiao, no. Curiao, loco. Uy, tú. Ahí está el Princeso. ¿Qué, Pedro? ¿Qué es? Es planteria. Viviendo... La bala es esta, esa es esto? No ni me imaginó la placa, la bala es esta La bala, a miini, la bala es esta La bala es esta No se ven ya, que este boludo, me deja las patas ¿Qué ballena? Se pudre todo. Se pudre y se pudre de una, ¿no? ¿Vos dame el ok? Me le apuña el hígado. Yo no te digo grama. ¿Vos tenés grama? Lo mato, me pongo una granada en el horto. ¿Vos tenés grama? ¿Vos tenés grama y vas aquí? ¿Vos tenés grama? Estamos con él, estamos con él. Comandante acá. Mayor Pay ¿Ves bien del día?